Acordamos con el neurólogo, sacarte del respirador por un minuto, Paula, pero no se lo anunciamos al resto de la familia porque todavía no se repone de ese lunes fatídico en que estuviste a punto de irte a otro mundo. Mi madre no logra mencionarlo sin echarse a llorar. Despierta por las noches con la visión de la muerte inclinada sobre tu cama. Creo que, como Ernesto, ella ya no reza para que sanes, sino para que no sufras más, pero yo no he perdido las ganas de seguir peleando por ti. El doctor es un hombre gentil con lentes montados en la punta de la nariz y un delantal arrugado que le dan un aire vulnerable como si acabara de levantarse de la siesta. Es el único médico por estos lados que no parece insensible a la angustia de quienes pasamos el día en el corredor de los pasos perdidos. En cambio, el especialista en porfiria, más interesado en los tubos de su laboratorio donde a diario analiza tu sangre, te visita poco. Hoy en la mañana te desconectamos por primera vez. El neurólogo revisó tus signos vitales y leyó el informe de la noche, mientras yo invocaba a mi abuela y a la tuya, esa gran y encantadora que se fue hace ya 14 años para que vinieran en nuestra ayuda. Lista, me preguntó, mirándome por encima de sus lentes, y respondí con una inclinación de cabeza porque no me salía la voz. Movió un interruptor y cesó de súbito el ronroneo líquido del aire en la manguera transparente en tu cuello. Dejé de respirar también, mientras reloj en mano contaba los segundos suplicándote, exigiéndote que respiraras, Paula, por favor. Cada instante se me marcó como un latigazo, 30, 40 segundos, nada, cinco segundos más, y pareció que se movía un poco tu pecho, pero tan levemente que pudo ser una ilusión. 50 segundos, y ya no se pudo esperar más. Estaba sexangüe, y yo misma me estaba ahogando. La máquina volvió a funcionar, y pronto algo de color te volvió a la cara. Guardé el reloj, tembrando. Me ardía la piel, estaba empapada de transpiración. El médico me pasó una gasa. Límpiese, tiene sangre en los labios, dijo. En la tarde intentaremos de nuevo, y mañana otra vez, y así poco a poco hasta que respire sola. Decidí apenas pude hablar. Tal vez Paula no pueda hacerlo. Sí lo hará, doctor. La sacaré de este lugar y más vale que ella me ayude. Supongo que las madres siempre saben más que uno. Le bajaremos paulatinamente la intensidad al respirador para obligarla a ejercitar los músculos. No se preocupe, no le faltará oxígeno. Sonrió dándome un golpecito cariñoso en el hombro. Salí con los ojos empañados a reunirme con mi madre. Supongo que la memé y la granny se quedaron contigo. Willy llegó apenas supo de la nueva crisis, y esta vez pudo dejar su oficina por cinco días. Cinco días completos con él. ¿Cuánto los necesitaba? Estas largas separaciones son peligrosas. El amor resbala por arenas inciertas. Temo perderte, me dice. Siento que te alejas cada vez más, y no sé cómo retenerte. Acuérdate que eres mi mujer, mi alma. No lo he olvidado, pero es verdad que me voy distanciando. El dolor es un camino solitario. Este hombre me trae una ventolera de aire fresco. Las arpecidades le han templado el carácter. Nada lo apabulla. Tiene inagotable fortaleza para las luchas cotidianas. Es inquieto y apresurado, pero lo invade una calma budista cuando se trata de soportar infortunios. Por lo mismo, resulta buen compañero en las dificultades. Ocupa por completo el territorio diminuto de nuestro apartamento en el hotel, alterando las delicadas rutinas que hemos establecido con mi madre, moviéndonos como dos bailarinas en una estrecha coreografía. Alguien del tamaño y las características de Willy no pasa desapercibido. Cuando él viene, hay desorden y ruido, y la cocinilla no descansa. El edificio entero huele a sus sabrosos guisos. Alquilamos otro cuarto y nos turnamos con mi madre para ir al hospital. Así puedo estar algunas horas a solas con él. Por las mañanas, él prepara desayuno y luego llama a su suegra, que aparece en camisa de dormir, con calcetas de lana envuelta en sus chales y con las marcas de la almohada en las mejillas, como una dulce de abuela de cuento. Se instala en nuestra cama y empezamos el día con tostadas y tazones de aromático café traído de San Francisco. Willy no supo lo que era una familia hasta los 50 años, pero se habituó rápidamente a compartir su espacio con la mía, y no le parece extraño amanecer de a tres en la cama. Anoche salimos a cenar a un restaurante de la Plaza Mayor, donde nos dejamos tentar por unos bulliciosos mesoneros disfrazados de contrabandistas de ópera, que nos atendieron en una sala de piedra con techos abovedados. Todo el mundo fumaba y no había una sola ventana abierta. Estábamos muy lejos de la obsesión norteamericana por la buena salud. Nos atosigamos de manjares mortales, calamares fritos y setas al ajillo, cordero asado en una fuente de barro, dorado y crujiente, chorreando grasa, fragante a hierbas tradicionales y una jarra de sangría, ese deleite de vino con fruta que se bebe como agua. Pero después, cuando uno intenta ponerse de pie, golpea como mazazo en la nuca. No había comido así en semanas. Con mi madre a menudo engañamos el día con tazas de chocolate. Pasé una noche lamentable con visiones pavorosas de cerdos despellejados, llorando su suerte y calamares vivos trepándome por las piernas. Y hoy, al amanecer, juré convertirme en vegetariana como mi hermano Juan. No más pecados de gula. Estos días con Willy me renuevan. Siento otra vez mi propio cuerpo, olvidado por semanas. Me palpo los pechos, las costillas que ahora se me marcan en la piel, la cintura, los muslos gruesos, reconociéndome. Esta soy yo, soy una mujer, tengo un nombre. Me llamo Isabel. No me estoy convirtiendo en humo. No he desaparecido. Me observo en el espejo de plata de mi abuela. Esta persona de ojos desolados soy yo. He vivido casi medio siglo. Mi hija se está muriendo y, sin embargo, todavía quiero hacer el amor. Pienso en la sólida presencia de Willy. Siento que se me eriza la piel y no puedo menos que sonreír ante el abismal poder del deseo que me estremece a pesar de la tristeza y es capaz de hacer retroceder a la muerte. Cierro por un instante los ojos y recuerdo con nitidez la primera vez que dormimos juntos. El primer beso, el primer abrazo, el descubrimiento asombroso de un amor surgido cuando menos lo buscábamos. De la ternura que nos tomó por asalto cuando nos creíamos a salvo en una aventura de una sola noche. De la profunda intimidad creada desde el comienzo, como si durante todas nuestras vidas nos hubiéramos preparado para ese encuentro. De la facilidad, la calma y la confianza con que nos amamos, como las de una vieja pareja que ha compartido mil y una noches. Y cada vez después de la pasión satisfecha y del amor renovado, nos dormimos muy juntos, sin importarnos dónde empieza uno ni termina el otro, ni de quién son estas manos o estos pies. En tan perfecta complicidad que nos encontramos en los sueños. Y al otro día no sabemos quién soñó a quién. Y cuando uno se mueve entre las sábanas, el otro se acomoda en los ángulos y curvas. Y cuando uno suspira, el otro suspira. Y cuando uno despierta, el otro despierta también. Ben, me llama Willy, y me acerco a ese hombre que me espera en la cama. Y tiritando por el frío del hospital y de la calle, y de los sollozos contenidos que se convierten en escarcha en las venas, me quito la camisa y me arropo contra su cuerpo grande, envuelta por su abrazo hasta que entro en calor. Poco a poco, los dos tomamos conciencia de la respiración jadeante del otro, y las caricias se hacen cada vez más intensas y lentas a medida que nos rendimos al placer. Me besa y vuelve a sorprenderme, como cada vez en estos cuatro años, la suavidad y la frescura de su boca. Me aferro a sus hombros y su cuello firmes, acaricio su espalda, beso la cavidad de sus orejas, la horrible calavera tatuada en su brazo derecho, la línea de vellos de su vientre, y aspiro su olor sano, ese olor que siempre me excita, entregada al amor y agradecida, mientras por las mejillas me corre un río de lágrimas inevitables que cae sobre su pecho. Lloro de lástima por ti, hija, pero supongo que también lloro de felicidad por este amor tardío que ha venido a cambiarme la vida. Gracias por ver el video.